Buenas gente, si bienvenidos una vez más a mi canal, en este caso os traigo un nuevo vídeo de Aldea sin rumbo, episodio 3, ya Pues ya vamos por el episodio 3, ya se me hace un logro, así que darle 3 likes Y si me ponéis un comentario os saludaré, ¿vale? al final del vídeo, claro Vamos a seguir, estoy construyendo, bueno, ahora lo veréis También os voy a explicar un poco, otra vez, la nueva aldea Bueno, como queréis decirlo, nueva isla, nueva aldea Mientras se carga esto, tenemos la imagen de fondo con el P.E.K.K.A. y debajo de un duende hasta el golem Bueno, pues ya hemos entrado La torre del reloj está aquí, vamos a darle información porque no lo vimos Reparar el edificio, torre del reloj La torre del reloj hará que las cosas sucedan antes en tu aldea Recoge recursos, entrena e investiga a tus tropas y construye edificios más rápido No lo puedo mejorar, entonces mejora el taller de constructor a nivel 4 Es una pena, sí, pero lo podían poner desde el principio, ¿no? Luego está la mina de gemas, que tampoco lo vimos Reparar el edificio, de momento no, que no tengo esa cantidad de eléxil Las minas de gemas te ofrecen un depósito de este precio recurso Preciado recurso Excavar gemas es un proceso lento y laborioso Pues seguramente sí Pero, ¿a que no sabéis cuánto cuesta eliminar la cabeza del rey bárbaro antigua? 200.000 Diréis ¿Cómo que tanto? Ya Pero luego, vamos a adornos Tenemos esto La antorcha El pino pequeño El pino La diana La fogata El adoquín La estatua de la reina arquera Que es una pena que no esté en la verdadera isla de Clash Royale O sea, en la otra, no en esta en la que estamos ahora Estatua del bárbaro antigua Requiere nivel 60 de experiencia Uno Y cuesta 250 gemas Estatua reina arquera Requiere nivel 50 de experiencia Y 500 gemas Por si se va a quedar Porque yo no le voy a poner Eso Estoy seguro Como veis a la derecha Tenemos el oro y el elixir diferentes Y dices ¿Cómo es que diferentes? Yo no lo veo diferente Mirad justo a la derecha Y mirad ahora Cambia completamente, ¿no? Ahí está redondo Y no te lo he cuadrado Mirad otra vez Uno Dos Cuadrado Y parece más el elixir morado Más que rosa, ¿verdad? Lo único que se comparte entre las dos islas Es las gemas Así que dicho esto Vamos a darle a atacar A buscar Y a ver Lo que encontramos Vale, vamos bien Veréis por qué Porque esto vamos a echarlo aquí Y ahora esto aquí De nuevo Porque esos dos van a ir atacando La torre principal Los megas birros beta Van a acabar con lo del alrededor Y ahora como no tiene más torres de arquiles Y no creo que tenga los torres tesla Porque ni siquiera tienen los arcohetes Pues los megas birros beta Van a atacar Así que dicho eso No sé por qué Protegé tanto El doble cañón Según los megas birros beta Que en este caso son cuatro Lo revienta Pero bueno Yo pondría ahí Más que el doble cañón La torre de arqueras Porque la puedes bajar y subir La baja Porque dispara antes más rápido Que es lo mismo Ya lo sé Pero bueno Parece que hemos hecho el 100% Perfecto Por lo que pone Las dos hachas de arriba Y el rival todavía está atacando Así que parece que le cuesta mucho Yo creo que ya va a ser 100% 50% lleva Esos han sido mis dedos ¿Vale? Ya está en el clan Impala 503 O Impala 503 Así que Venir a este clan Que se llama Oplitase Que estoy yo En este caso de animal ¿Vale? Y a ver si cuando llegamos A los dos suscriptores Para hacer un especial Con un amigo ¿Vale? De Crash of Clans ¿Vale? Él nos enseñará su aldea Yo le enseñaré su canal La mía Porque él tiene un canal de YouTube ¿Vale? Y Haremos unas batallas amistosas Claro Batallas amistosas A ver Pero Es que Él Se ha desinscrito Hay Se ha desinstalado El clan Las off clans Así que Tiene que volver a empezar Así que Bueno Si queréis darle A suscribirse Favoritos Compartir Pues Adelante Cuando tenga ya mejor La aldea Pues haremos el especial Así que No os preocupéis Bueno Dicho esto Vamos A la aldea Y Los he dicho yo Que vamos a quedar en parte Estamos iguales Tenemos todo lleno En los campamentos Y este Bueno 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 Vamos a echar por aquí esto Vamos a poner esto Diréis ¿Por qué? ¿Por qué dices? ¿Se verá ahí? Bien 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 Vale Vale Me vais a ver Estaban por ahí Eso va a ir ahí Eso va a ir también Así que Quita un poco de vida Así que En esta isla Tampoco os lo he dicho Pero están Si jugáis mucho Clash Royale Que yo no Yo no Ya no voy a subir Más Clash Royale A ver No sé que lo queráis Y si lo subo Va a ser empezando De nuevo ¿Vale? Dejadme en los comentarios Si queréis Os he dicho Que si subís un comentario Saldréis al final del vídeo ¿Vale? Si no lo comentáis No saldréis No seréis famosos Pero bueno Pero bueno Bueno tampoco Hay muy famosos En este canal Pero bueno Esto va a ir atacando Así El laboratorio Este laboratorio En realidad Me gusta más Que el de La verdadera isla De que más Vamos Pero bueno Mejor completar Que la furitiva Nivel 4 Bien Bien Victoria Él ha hecho 59% Y vamos a ver La repetición Repetición A ver Lo que ha hecho Comín Contra mí O sea Normal Decidme Cómo os llamáis En Perdón En Clash of Clans Para Mandaros una Subtitulación A mi clan ¿Vale? Por ejemplo Si te llamas Ma Kiyan Pues Venir A mi canal 50% Ha hecho Pero el cañón Ese va a ir así Ha hecho Dos estrellas Pero no llega Porque nosotros Hemos hecho El 100% Como veis Yo no solo tengo Una Guardada entre los muros Sino tengo las tres Protegidas Por El cuartel El cuartel Luego El taller de constructor Y las trampas Las trampas de empuje Que las tenéis que meter También en la verdadera Isla De Clash of Clans Pero bueno Pero bueno Pero bueno Tenemos ya De las alqueras No me dejó Vamos A ver si podemos Investigar Dejadme en los comentarios Que queréis Que mejore Porque si no No mejoraré nada Los ataques Serán peores Y habrá Vídeos Más cortos Más cortos Así que Darlas Si no estáis Poned comentarios Si poned comentarios Os avisaré Que cansoso soy Madre mía Yo De momento Voy a mejorar Lesberro Desbloquea Estabilidad Especial Larga distancia Pues los primeros Dos ataques Tienen un mayor alcance Larga distancia Habilidad especial Vale Esto sí Ah por cierto Esto no lo he explicado Pero por ejemplo Cuando lo tenemos A nivel 1 Era normal Si lo tenemos Luego A nivel 2 Bloquea Estabilidad Vale Larga distancia En este caso Luego Si lo mejoramos A nivel 3 Ay pero Me he ido Al 4 Aumenta el daño Por segundo Más 4 Y los puntos de vida Más 10 Luego Si lo mejoramos A nivel 4 Mejora estabilidad Larga distancia Otra vez Si a nivel 5 Aumenta el daño Por segundo 4 Y los puntos de vida 11 Este está mejor No Me he ido a 3 pueblos Pero bueno Aumenta la unidad Por campamento O sea Si no se puede meter 4 Cuando lo tengáis A nivel 6 Podéis meter 6 Vale Luego si tenemos En nivel 7 Pues aumenta el daño Por segundo Más 4 Y los puntos de vida Más 12 Vale Así sucesivamente Va a haber más Si queréis ver Por ejemplo Los de Bueno El de Este Vamos El bárbaro Este Enfurecido Lo seguimos A lo mejor A 5 minutos En realidad El gigante Lo utilizo mucho Y el El birro Vuelta También mucho Dejadme en los comentarios Porque si no Bueno Dicho esto Vamos a ir A nuestra verdadera isla Se están haciendo aquí Las tropas Vamos a donarle A este Una de cada Y hemos subido A nivel 32 Bien 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 Vamos a ver Elijas si quieres participar O no Las guerras del clan En los otros miembros del clan Podrán ver tu Preferencia Pues si quiero yo Yo Si quiero Vamos a darle A la segunda isla De Que vas Esa era la silla Mirad Es la silla Vale Entonces Esto es el elixir Ahora mismo Lo malo no está El de Sabéis que si es No Tienes que saber De su hora Que solo tenemos uno Diréis ¿Uno qué? ¿Uno qué? Un constructor Diréis ¿Qué constructor? Este de aquí Este Que además es un matón Utiliza los planos Como Cuando los de La verdadera isla De Clash of Clans Lo utiliza Quiero mirar En la mina Carroje nuevo Vale Carroje nuevo Y aquí Mirad Esto aquí Esto aquí Ahora mismo No lo puedo mejorar Porque está Bueno Vamos a ver la batalla Porque así A tener un poco más largo El vídeo Vale Daros los favoritos Los primeros No los dais Esos son mis dedos Vamos a ver Ay, ay, ay Este Ay, ay, ay Este Este Prefiero perder copas Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Sabes qué te digo? Que voy a cambiar las tropas Por Es que Es que Vale, eso Eso va a ir ahí Lo siento Porque estaba callado Pero estaba concentrado Eso va a ir ahí Como mucho Eremos un 20% Que lo he visto Vamos a rendirnos Y encima me la mala Por los aires Pues bueno No tengo nivel 4 Pero voy a usar las 12% Así que hasta aquí Vamos a dejar el vídeo Espero que os haya gustado Si no os ha gustado Por no le deis Dile like Por favor Pero si os ha gustado Darle a like Derrota Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Y a favorito Suscribiros Si no os dais Darle a like Así que gratis Sobre todo Y me hace muy feliz Así que dicho esto Espero que os haya gustado Y adiós